Bénjamo Bénjamo es uno de los 46 municipios del estado de Guanajuato, ubicado al sureste, con una población de 150.570 habitantes. En el año 2010, se registró un total de 35.786 viviendas particulares habitadas. Las viviendas que disponen de agua de república son el 89% del total, las que disponen de drenaje el 82% y las que cuentan con excusado el 83%. De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Bénjamo cuenta en su mayoría con 493 carnetadores solares y 131 paneles solares, aunque de acuerdo a las necesidades manifestadas, lo que más se requiere es servicio sanitario. En la zona centro de Bénjamo, se encuentra una pequeña comunidad llamada El Volantí, con aproximadamente 692 habitantes. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Bénjamo, 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 B Nos llega al agua cada tercer día como unos 40, 50 minutos y pues era muy poca. Pues calentamos el agua con leña, por siempre unas casi tres horas para buscar leña. Y más antes pues ahí hacíamos pues así, el camporrazo, el baño. Últimamente la gente lo que está haciendo, están haciendo pues una fosa pues aparte, ya para descargar. Primeramente, buenos días. Yo necesito que yo venga pues desde un baño, porque nosotros no tenemos baño, tenemos allí varias familias, pues nomás una de mi nora tiene baño y las otras que viven allí conmigo no tenemos. Me gustaría que me apoyaran con un bañito seco, porque pues no tengo un baño, porque no lo tenemos. Y yo quiero que me ayudaran con un baño, pues ya un seco o del que fuera. Ya haciendo baño pues lo recibimos con mucho gusto. Yo espero, yo ojalá que me llegara mi jabón. Y si pudieran también, pues yo quisiera también un jabóncito. Tenía que ir a lavar al río, hasta allá. Con la lluvia, la humedad, se termina y se llenan y no hay forma pues de sacarlos. ¿Para dónde lo sacaría uno? Si no hay perenaje. Antes sufríamos mucho para tener un bañito. Era un corralito muy retirado de acá, de la casita donde vivemos. Si era para traer un niño, pues chiquito, pues ya caminando, teníamos que traerlo de la mano. Porque aquí, pues por el lugar donde vivemos, de la sierra, ahí se encuentran muchos animales, que es como el hocico de puerco, como el colarillo, como la víbora. La víbora se la arrastra al agua de acá del cerro de arriba. Y este hemos encontrado colarillos que es mucho más venenoso que la víbora. Porque para eso sí del colarillo ha habido personas que han fallecido. Cuando, en estos casos, como la gente que vive por allá, más retirado que nosotros en el cerro. Cuando van al baño, están los animales enroscados. Y cuando se sientan al tiempo, pues pican en las partes más íntimas del cuerpo. Pues para taparnos, es que no, como vemos allí está limpio. Y luego ya que el río, pues ya ve que destruyó. Y ahora ya queda limpio, ya no hay ni el único frío. Y tenemos, lo hicimos nosotros pues, como mujeres, un bañecito así, con cobijas y con hules. Pero en el tiempo que llueve, pues sí se moja. Como ahorita sí se moja y se pone lluvia y tenemos que escarbarlo. Íbamos aquí abajo, ahí teníamos un coralito abajo. Y allí íbamos de piedrita, pues, un coralito. ¿Cómo consiguió su artefacto? Nosotros tuvimos que poner lo que nos tocó poner. Y el gobierno nos ayudó con lo que le tocó a él. Tuvimos que poner entre yo y mi esposo, a pesar de que él está enfermo, está delicado de salud. Sí aportamos nosotros, a lo mejor, lo de la cantidad de mil pesos. Mismo que se los puso a las demás personas. Fue, creo, por parte de desarrollo agropecuario. Nos apuntaron allá la gente y no, no se apuntó. Así que no me apuntó. Un señor anduvo, nos dijo que estaban apuntando para calentador, y pues mi esposo fue y se apuntó. Pero no, como casi nunca nos apoyan en, pues, sin una ayuda, yo no pensé que nunca nos iba a llegar ese calentador. No más vino este muchacho de Guanajuato y nos explicó cómo iba a ser. Me dejó, pues, como un mapa. ¿Cómo íbamos a poner eso? Lo instalaron. De allá vinieron a instalarlo, allá donde nos mandaron. Con ayuda, pues, mi esposo y todos, pues, ahí, los muchachos, ahí, ayudaron para hacer el bañito. ¿Qué usos le da a su artefacto? La ceniza, que le sacamos todo lo que tiene adentro, pues, me sirve para abono, para las plantas. Ajá. Porque le ponemos acerrín, le ponemos ceniza. Ya lo sacamos, lo saca mi esposo, ya se lo lleva para su pondril, siembra. Pues, sirve para abono también. Ajá. Y el calentador, pues, también, para sacar agua tibia, para lavar trastes cuando hace mucho frío. Para pelar un pollo, hasta pasar una sopa, a veces. Ajá. Para bañarme, para, este, para sacar agua que ocupa uno calientita. O para, para poner una olla de los frijoles y luego luego hierro con agua calientita. Muy bonito. Nada más para bañarnos. Mi esposo lo usa como, como bodega, se puede decir. Ahí, él es al bañil y guarda, pues, sus, sus herramientas o, como las, las cosas que ya no necesitamos, pues, ahí los vamos poniendo. Tengo, pues, es captación de lluvia y ya tengo, pues, más posibilidades. Tengo posibilidades de plantar, pues, un huerto. Tengo posibilidades de regar mis plantas. También, a veces, cuando se, cuando es necesario. También, pues, hay la capacidad, pues, de aprovecharla más. ¿Sabe darle mantenimiento? No sé cómo, cómo se va ahondando mantenimiento, pero, pero yo, este, yo me sirvi mucho y estoy muy contenta con el baño. Entonces, tenía un, un baño seco, pero, pues, también es, pues, también está bien, pero, pues, están, están más bonitos, pues, están, son más funcionales los, porque el baño seco lo tiene uno que anda limpiando con la serrín y con cal y, pues, en eso siempre es más y, pues, el de agua, pues, nada más bajarle la taza, pues ya se va, se va todo. Porque no, no, no debo de dejar que mi cisterna se quede vacía, porque luego truena. Desde el primero, sí estaba funcionando bien, porque, como estamos al pendiente de poner todos los ingredientes que nos decían, teacerrín y cal. Lo que pasa es que me han comentado, pues, que, como que tienen ese, pues, y, como que, se me jura que no me iban a saber, pues, y, pues, este, y limpiarlo, o, bueno, cómo usarlo, pues, bien para que, pues, funcione. Y me han dicho, pues, muchas personas que, que hasta lo sacan, pues, porque no, no le está funcionando a ella. Pero, si, si supiera bien cómo usarlo, pues, sí me viene el experto. Pues, a veces lo sacamos cada cuatro meses, cada dos meses. Pues, en sí, de estarle limpiando también, está limpiando y no nos dieron ninguna explicación de eso. ¿Sabe usted qué es una ecotecnia? No, 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 no la había escuchado. No, no he escuchado, no, nunca he escuchado yo. ¿Sabe usted qué es el artefacto que tiene, contribuye al medio ambiente? No, no sé explicar. No sé explicar, le hago yo. Ah, también. No, pues, lo sabía yo. No, 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 no. Quiero expresar la, la gran ayuda que ha sido, pues, la cisterna para mí, porque, pues, fue un gran apoyo y ojalá que hubiera seguido habiendo más. Se nos retiró ese apoyo, ese, viniera por parte de PESA y creo que una persona no la, no la hizo o duró mucho, no sé qué, y, pues, se fueron, pues, para otras comunidades. Las otras comunidades siguen teniendo, pero nosotros no, y sí quisiera, si fuera posible, pues, que se volviera a integrar ese apoyo, pues, a esta comunidad. Pues, pues, a mí me da mucho gusto con el apoyo que se me, que se me ayudó para hacer mi bañito. Quisiera que aquí todos mis vecinos, pues, que están en mi comunidad tuvieran el mismo beneficio que yo, que yo tuve y que estoy teniendo. Y, y, pues, a mí sí me da gusto porque me ha beneficiado tanto, tanto a mí como a mi familia. El tomate ya no lo compro, ya yo lo cultivo, pues, es más sano para, para la comida. Será mucho batallar y, pues, sí, la cisterna es una gran ayuda. Yo, para mí, me ha dado muy buenos beneficios. Estoy muy contenta con este baño que me dieron. Me ha servido mucho mi baño este, el calentador también, ya no hace tanta leña. Y, pues, pues, me ha servido mucho, pues, antes de nada, todo esto. Pues, antes de ir al baño, pues, hacíamos acá, al campo libre, acá. Y ahora no, pues, ahora ya tengo mi baño para, para que sea seco, pero me sirve mucho mi baño. Pues, con mi calentador, pues, soy feliz. Pues, con mi calentador, pues, con mi calentador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!